Voy a hacer un poco de recap y luego nos ponemos a hacer alguna cosilla porque tenemos que volver a tomar ritmo y avanzar. Tenemos que aplicar sobre todo esto que hemos aprendido de templates al motor de verdad y hacer que el motor haga cosas. Teníamos un try-catch con el game simplemente y el game que está aquí arriba es esta funcióncita de aquí que por si no os acordáis la vimos la semana pasada. ¿Os suena The Engine? Algunos hicisteis el comentario de The Engine, ya lo habíamos usado como nombre en diciembre pero no os acordabais de eso algunos, por lo que pude comprobar la semana pasada. Simplemente creamos un objeto The Engine que era el que hacía las veces de fachada porque utilizaba Ehrlich por detrás. Era nuestro primer intento de fachada. Aquí hemos creado unos objetos de tipo physics y render system, un entity manager, al que le pasábamos el entity y tenemos nuestro bucle. Hasta aquí nada raro, creamos cosas y un bucle de update. Los render system y el otro, pues bueno, un update y un for all, que es lo que estábamos haciendo. Y en el for all pasamos un lambda, que es la función a la que el for all llama de vuelta con cada una de las entidades. Decidme si hasta aquí, cuando cuento alguna cosa de estas, si digo algo y no lo entendéis, espero que me lo digáis porque muchas veces de estas cosas luego vienen dudas, que luego las dudas vienen o bien por Telegram o bien por tutoría o bien por lo que sea, pero dudas de esto que he dicho en clase, oye, pues la verdad es que no lo entendía. Decidlo y así luego lo repasamos, ¿vale? Bien, el render que hicimos, os recuerdo, que esto también me lo habéis preguntado algunos, el render era tan sencillo como un bucle que coge lo que tenemos en el sistema de física y con las posiciones que el sistema de física ha calculado actualiza las posiciones de los gráficos. Esto es lo que hace aquí, es hacer un set position, como veis aquí. En un render de este estilo harían falta más cosas, pero esto es lo básico, significa que el render está por un lado, la física está por otro, nosotros tenemos nuestro motor que simula y como el render, que en este caso es Ehrlich, tiene sus datos aparte, cuando nosotros hemos hecho una simulación le tenemos que decir a Ehrlich, bueno, estos son los datos con los que tú tienes que dibujar, y es lo que hay aquí, y luego haces el beginning scene y el draw all y el end scene, ¿vale? Eso es lo que tenemos en nuestro render. Y tenemos un physics que conocemos muy bien, ¿no? Nuestro physics ya es nuestro amigo de toda la vida, ¿verdad? Este es con lo que empezamos, es... Yo, physics, a veces uno piensa si hacerse una almohada con estas tres ecuaciones para dormir por las noches con ella porque le suena muy familiar, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Os diríais que si me acuesto con esto y con el osito que tenía de pequeño es casi igual de familiar ya a estas alturas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos los componentes, que los componentes, como veis, son básicos. Esto es lo que teníamos, ¿eh? Y eso sí, con estos componentes luego después hay una cosita que a algunos os ha pasado y que luego después miraremos. Y lo que teníamos por aquí arriba, si os fijáis, es un entity manager muy básico, que simplemente es un vector de entities. Y aquí habíamos usado ya una template, nuestra primera template, en la que lo que le pasábamos como tipo es el tipo entidad. Decíamos, este es mi tipo de entidad y entonces tú creas un vector de entidades, que son este type que poníamos aquí, ¿vale? Os vais acordando, ¿verdad? Suena. Excepto los que estáis mirando para abajo que os acordáis menos, ¿no? Vale. Muy bien. Hacíamos un reserve, ¿vale? Os acordáis de que hacemos un reserve con un tamaño para que no se vaya redimensionando y esas cosas. El createEntity no es más que un emplaceback y este es el forAll. Ya está. Esto es todo lo que teníamos. Hasta aquí. Lo que me he llevado a otro sitio es aquí el engine, porque aquí falta lo que también teníamos, que era la capa de abstracción de Ehrlich, el D-Engine, ¿vale? Todo eso está ahora mismo aquí, en una cabecera, que la tengo aquí detrás. Aquí en la cabecera, en engine, tenemos el D-Engine, la interfaz que hicimos, ¿vale? Que la interfaz, si os acordáis, tenía esta parte que hicimos primero. O sea, este código sí que os sonará, ¿verdad? Este es el clásico código que hicimos para hacer el device que estuviera dentro de un unique pointer y que el solito, cuando el D-Engine desapareciera, en vez de hacer delete, tuviera que hacer destroy, que es la función que hicimos aquí, porque en realidad en Ehrlich hay que hacer drop, no hay que hacer delete. Entonces hicimos el destructor propio para hacerlo con el unique pointer que teníamos aquí. Cuando este unique pointer se crea, aquí abajo lo utilizamos para inicializar el driver, el S-Send Manager y el G-Environment, ¿vale? Todo esto lo tenemos con el ancho y el alto aquí. Algunos os pasó el problema de que cuando lo creamos la primera vez, pusimos aquí para usar el render por software, seguíais teniendo render por software, y en render por software, si no lo configuras muy bien y no le tocas las tripitas, lo que pasa es que cosas como los cubos, en cuanto tocan el borde de la pantalla, desaparecen enteros. ¿Vale? Esto pasa en software porque no puede hacer el clipping, sí puede, pero el clipping es ultra costoso. Como el clipping es muy costoso, lo que hace el render por software es adiós polígonos, todos fuera. Ya no, no, si un triángulo está tocando el borde, dos píxeles del triángulo tocan el borde, el triángulo se va entero, no lo pinto, ¿vale? Para no tener que hacer el clipping y pintar solo parte de un triángulo. Eso lo hace por software. OpenGL, evidentemente, esto lo hace por hardware, y entonces en OpenGL eso no pasa por defecto. El render por software de Ehrlich también puede hacer clipping, pero hay que tocarle las tripas. Hay que ir allí y decir, déjame que cambie estas cositas para que hagas lo que tú no quieres hacer. Bien, aquí, básicamente, si os acordáis, teníamos replicadas las funciones BeginEssend, EndEssend, hacíamos el drawWall, que el drawWall no es más que llamar el drawWall de las otras dos cosas. Nos creamos un CreateSphere, que aquí es donde agrupamos todo lo que hacía falta para crear una esfera. ¿Os acordáis ya? ¿Sí? Todo esto es lo que teníamos, de Ehrlich. Esto lo hicimos por un lado, dejamos Ehrlich a un lado y nos pusimos a hacer el motor. Y entonces en el motor empezamos con el EntityManager. ¿Os acordáis? Ya veis que le he puesto el namespace, que antes no lo teníamos, porque sé que el namespace os gustó. El namespace UAG está guay. ¿Verdad que sí? ¿Vale? Entonces, a partir de ahora vamos a usar UAG como namespace, que queda bien. Y tenemos un EntityManager que os acordáis que le pasábamos aquí el EntityType y le pasábamos los tres componentes, componente 1, componente 2, componente 3. Esto es lo que teníamos entonces, que ahora, después de las clases de templates, ya queda como obsoleto. Ya es como, ¿qué cosa tan cutre estábamos haciendo antes? ¿Verdad? Ahora que hemos visto las Variadic Templates, ¿por qué nunca en mi vida he hecho esto así? Pudiendo haberlo hecho de otra manera. Bueno, ahora empezaremos con nuestros TypeList y nuestras cosas a usarlas aquí. ¿Vale? Aquí veis que está igual. Tenemos el CreateEntity, el Reserve, el ForAll y lo único diferente que habíamos añadido es esto. Si veis, tenemos el vector de entidades y tenemos un ComponentStorage, que es donde empezamos a poner nuestros componentes 1, 2 y 3, Components. ¿Sí? Y el ComponentStorage es este que tenemos aquí, que es donde empieza el meollo. Aquí hay cosas nuevas. ¿Vale? Porque aquí sí que he traído parte de lo que hicimos el otro día en las Templates. Un poco extendido. ¿Os acordáis de esto? El otro día que lo hicimos con IfT? Que esto moló bastante, ¿verdad? Porque es como, ¡guala! O sea, ahora yo simplemente meto componentes y cuando meto el componente número 9, sin yo hacer nada, él solito cambia el tipo de WinTouch o Win16 porque no le cabe. Y ya está. Automáticamente. ¡Magnífico! Pues lo he extendido para que sea hasta 64 y ahora mismo lo que tenemos es un motor que va a elegir no tener nunca más de 64 tags o 64 componentes. Que en principio, con 64 tags y componentes, tenemos de sobra incluso para juegos comerciales. En general, muchos juegos comerciales no llegan a 64 componentes. ¿Vale? Así que no veo mucho problema en que lo dejemos así, sobre todo para el AVP. Y si alguno tenéis, yo que sé, 65 componentes... Si tenéis 65, quitar uno. ¿Vale? Que va a ser más fácil. ¿Vale? Si en vez de 65 tenéis 90 componentes porque os gustan mucho los componentes y decidís que cada uno se hace los suyos, ¿vale? Entonces podéis intentar añadir el UIN 128 que aunque no es estándar, se puede usar. ¿Vale? Entonces podéis utilizar un UIN 128 o podéis hacer vuestro propio tipo UIN 128 haciendo una clase que tiene dos UIN 64 y le hacéis las operaciones y ya está. Eso se puede hacer. Si no sabéis hacerlo, lo hablamos. Pero en principio no os debe de hacer más falta. ¿Vale? Esto como veis aquí no es más que eso. Es elegir el más pequeño y lo utilizamos aquí. Aquí el tipo máscara es simplemente elegir el tipo máscara más pequeño para el tag list. Entonces yo le paso un tag list que eso es la lista de todos los tags que tengo y con la cantidad de tags que eso tenga que para eso usa el size pues simplemente elige que estos, el más type, sea UIN 8, UIN 16, UIN 32 o UIN 64. Eso es a lo que va a equivaler más type. Y ya está. A partir de ahí uso más type. Esto lo he renombrado. Veréis que ahora se llama Common Components Tags Traits. ¿Vale? Antes se llamaba Tags Traits. Es como lo hicimos en el vídeo. Ahora se llama Common Components Tags. ¿Por qué lo usamos para los dos? Realmente. Y de hecho tendría que haber renombrado en vez de llamarlo Tag List haberlo llamado List y cosas de este estilo. Pero bueno, tenemos las tres funciones que necesitamos. Size, ID y Mask. Que ahora ya sabemos que estas son en tiempo de compilación. Aquí no hay problema y lo podemos utilizar como parámetro de templates y cualquier otra cosa porque esto es claramente tiempo de compilación que es lo que queremos para las templates. Aquí veis que lo que he hecho con los Tags Traits y los Component Traits que de momento como no tenemos funciones que los diferencien hacen lo mismo. Simplemente los dos son heredar de Common Components Tags Traits. Es decir, cada uno de ellos es lo mismo que lo que hay en Common Components. Dime. ¿Para qué va a ser la funcionalidad de los Tags? ¿Para qué va a ser la funcionalidad de los Tags? La funcionalidad de los Tags la podemos utilizar para lo mismo, para lo que usamos los componentes pero personalizado. Me explico. Ahora mismo tenemos un forall que dentro de poco se convertirá en el forall matching. Cuando hagas el forall matching es voy a hacer un forall para todos los que tienen physics. Tendremos otro forall matching para todos los que tengan uno o varios determinados Tags. Y como tú los Tags son etiquetas tú puedes etiquetar o no etiquetar entidades entonces tú puedes, por ejemplo, coger y etiquetar un montón de entidades como balas. Y entonces podrás hacer un forall matching que tengan el Tag bala. Entonces si tú quieres hacer un procesado imagínate cuando hemos hecho colisiones si tú quieres hacer las colisiones de las balas y las colisiones de las balas requieren un sistema especial para balas porque son especiales, van muy rápido pues te haces un forall matching de todo lo que tiene el Tag bala. Y eso evidentemente va a ser mucho más fácil de manejar, mucho más cómodo que ir viendo a ver qué componentes tienen las balas. Ya, pero es que estos componentes también los tienen las bombas. No es operativo a ese nivel. El Tag sirve para eso. Para decir, todo lo que tiene este Tag es lo que quiero recorrer. ¿Se entiende, no? Al fin y al cabo diréis, alguno dirá, vale, es que si lo hago por Tags entonces no va a ser esto igual de eficiente que recorrer el Array de componentes que es lineal, ¿vale? Realmente. Pero claro, si yo voy a recorrer linealmente el Array de componentes para ir haciendo comprobaciones de qué es lo que tiene un Tag y qué es lo que no, va a hacer lo mismo que si hago el forall matching. Es decir, si yo necesito esa funcionalidad, aunque luego no sea lo más eficiente, la haremos lo más eficiente posible. No todo infinitamente eficiente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna herramienta para ver en qué parte del código estás reventando la cacha? Sí. El Cache Green. ¿Cómo se llama Cache Green? Val Green, tiene Cal Green, tiene Cache Green y tiene varios más que te permiten hacer profiling. Entonces tú, bueno, eso y también Gperf que también te permite hacer profiling. Entonces puedes ver ese tipo de cosas. Tú puedes ejecutar y entonces te dirá cuántos fallos de caché tienes en caché de datos y en caché de instrucciones. De hecho, de eso lo hice en clase y hay vídeos. Ya está puesto. Entonces lo podéis buscar y podéis ver cómo se ejecuta Cache Green y cómo podéis ver si cambio una cosa o cambio otra, cómo cambian los fallos de caché que es importante. Y otras cosas más importantes que no hemos visto como los branch miss predictions también, que eso también para optimizar es muy importante. Lo veremos más adelante. ¿Vale? Muy bien. Llegamos a nuestro componente storage y en nuestro componente storage que lo que hicimos fue básicamente hacer lo que tenemos ahora ya implementado con nuestras templates mágicas. ¿Os acordáis de que teníamos un GetMask y teníamos un GetID? ¿Vale? Y nos habíamos montado esta pequeña parafernalia de aquí ¿Vale? Que en su día Rodrigo la criticó mucho y dijo ¿Por qué haces esto? ¿Os acordáis, no? Rodrigo no está hoy no sé por qué. ¿Qué le ha pasado? Le vacunaron y ha muerto Bueno, menos mal que resucitará el tercer día más o menos, ¿no? Bueno, lo volveremos a ver entonces la semana que viene. Bien, a lo que vamos. Esto, ¿os acordáis que? Bueno, no fue él único que lo criticó estuvimos discutiéndolo en su día solo que él se empeñaba con razón porque esto es feo ¿Sí? Es feo y bastante feo. Ahora ya sabemos que esto no nos hace falta porque ahora tenemos las templates que hacen esto automáticamente Entonces esto ya sin más voy a hacer así cepillo Fantástico, ¿verdad? Uno se siente mejor después de cepillarse cosas que no molaban ¿Verdad? Ahora mola más el código Aquí hay un getmask pero yo el getmask también lo tengo ya implementado en mis tagstrates y en mis componenttrates que tengo ahora así que esto me lo cepillo directamente Aquí habíamos implementado un getstorage que en su momento dependía del tipo Bueno, antes de cepillarme esto que me lo voy a cepillar igualmente pero voy a compilar y vamos a ejecutar para que lo veamos antes de empezar a hacer cambios Ahora vuelvo y me lo cepillo otra vez y así tengo la satisfacción dos veces que es mucho mejor Voy a compilar y luego os voy a recordar que algunos habéis tenido un problema que ha sucedido aquí Aunque no ha sucedido exactamente ahí el error a muchos os lo ha dado aquí ¿verdad? Porque evidentemente aquí hay un stdget y aquí esto requiere que lo que hay aquí dentro se pueda ejecutar en tiempo de compilación durante la compilación ¿sí? Y ahí había un pequeño problemita que ahora lo veremos El pequeño problemita suele pasar bueno, lo voy a compilar aquí mejor suele pasar cuando añadíamos un tipo complejo y no particularmente porque fuera complejo sino porque no tuviera un constructor constexper en cualquiera de nuestros componentes Vale, vamos a compilar y aquí tengo mi compilación os recuerdo que es importante que utilicéis flags y no solo que utilicéis flags ¿vale? el "-w all, pedantic, conversion, extra y un sanitizer que muchos no estáis utilizando el address sanitizer y estoy seguro de que casi ninguno estáis utilizando el undefined sanitizer ¿verdad? ¿conocéis el undefined sanitizer? Bueno, pues el undefined sanitizer lo que nos avisa es de cuando estamos produciendo comportamiento no definido lo cual es relevante y es bastante relevante porque mucha gente no lo utiliza no solo vosotros Voy a compilar y voy a ejecutar si todo va bien ¿vale? Ejecutamos el game y nos encontramos una pelotita mágica que se va hacia el infinito porque le hemos puesto una velocidad y ahí veréis que salen cosas ¿verdad? Esto no suena bien ¿a que no? ¡Ostras, chaval! La hemos liado parda Bueno, la pelotita la podemos dejar que se vaya al infinito pero lo voy a cerrar Y encima cuando vemos hexadecimal es como pero ya no nos tiene que dar miedo el hexadecimal ¿no? Hemos vivido con él durante un tiempo Mira cuántas cosas han salido Fíjate, fíjate Sí, sí Efectivamente esto es todo de Ehrlich Literalmente esto es todo de Ehrlich y si os fijáis todo es al acceder a una dirección de memoria concreta ¿vale? Hay más pero esa dirección de memoria si la miráis es la dirección de memoria que devuelve el Create Device al acceder al Create Device solo el mero hecho de accederlo es comportamiento no definido y es comportamiento no definido no lo he investigado pero muy probablemente porque Ehrlich hace una conversión de tipo mal hecha el tipo que nos devuelve está haciendo si no mal recuerdo porque la última vez está haciendo un cast de C para devolverlo ¿me habéis oído hablar del cast de C y de lo que el cast de C hace? El cast de C intenta un const cast si no puede intenta un static cast y si no hace un reinterpret cast que solamente es comportamiento definido si lo hacemos para lectura y convirtiendo a un sine char exclusivamente por tanto cuando aplicamos un cast de C si convertimos un tipo y lo que hemos hecho un reinterpret cast este es el resultado funciona pero mañana podría no es decir puede que con otra versión del compilador casque puede que con una estemos trabajando se actualice el compilador compilemos de nuevo y casque y no sepamos por qué puede que compilemos en otro sistema operativo y casque puede que no casque pero haga cosas raras porque esto es comportamiento no definido directamente y ahí lo tenéis que aquí lo marca como runtime error y sin embargo no ha fallado nada ¿por qué? porque aunque el comportamiento es no definido en la implementación que ha hecho el compilador funciona pero es casual podría no funcionar ¿de acuerdo? bien para que veáis que no sois solo vosotros los que no utilizáis alguno de estas herramientas de momento lo voy a quitar para no ver todos los follones que saca Ehrlich pero deberíais de tenerlo activado incluso aunque salgan los de Ehrlich sobre todo para que todo eso que sale si en algún momento sale algo que no es de Ehrlich lo reviséis porque es muy fácil que incurráis en comportamiento no definido al hacer cosas porque no controláis como es lógico el estándar de C++ que de hecho es lógico que no lo controléis yo no lo controlo o sea yo tengo un cierto conocimiento relativo no lo controlo entonces lógicamente sin entrenamiento vosotros tampoco lo podéis controlar dime puede que no pete jamás puede que no pete jamás el comportamiento es no definido no definido significa que el estándar no define lo que va a pasar ahí lo que puede ocurrir que es lo que está ocurriendo aquí muy seguramente es que la mayoría de compiladores en esa situación hacen lo mismo porque es conveniente porque es cómodo porque es lo que han visto mejor y lo mantienen pero nada les obliga a mantenerlo porque el estándar dice que eso no está definido y si mañana un compilador alguien que está implementando decide cambiar algo porque es una optimización nueva porque sale una nueva característica del lenguaje porque hay que implementar de otra manera otra cosa y afecta lateralmente a como esto que está pasando ahora funciona entonces lo veremos todos pasar mientras eso no suceda pues puede que eso esté para siempre puede que lo que hace ese cast sea siempre como está hasta ahora y nunca falle en ningún sistema puede ocurrir o puede que empiece a fallar de formas impredecibles como por ejemplo que cuando salga el nuevo procesador RIS-5 que bueno ya ha salido pero que el nuevo procesador RIS-5 llegue a un montón de sitios de repente la compilación para RIS-5 los punteros los usa de otra manera y eso no funciona igual y entonces a veces funciona y a veces no en un RIS-5 pero te vaya bien en un Intel o que te falle en una ARM es decir tú puedes tener esto funcionando perfectamente compilas para switch y falla no lo sabes ¿vale? porque el compilador para ARM aunque lo hacen los mismos no es realmente el mismo código el que está ejecutando es una versión diferente ¿vale? entonces eso cuando tenemos un comportamiento no definido es un riesgo ¿puede que no se materialice nunca? puede a lo mejor está así para siempre de hecho hay software que tiene problemas como este pues a lo mejor 20 años y nunca ha pasado nada pero el nunca ha pasado nada es hasta ahora a lo mejor mañana pasa ¿vale? si somos conocedores de algo así lo que está claro es que no debemos hacerlo en nuestro código ¿vale? para evitarlo si en otro código lo tiene pues hombre Ehrlich no es tan poco que esté mal quiero decir Ehrlich cuando se empezó a implementar hace un montón de años y con interfaces de C y cosas de este estilo pues muy probablemente lo que estaba haciendo era lo normal entonces ¿vale? ahora mismo la tecnología va evolucionando entonces ¿tiene problemas? sí pero no es el único software que tiene problemas os vais a encontrar mucho software con problemas y de hecho creo que no os encontraréis con software sin problemas eso es lo más lo más probable ¿vale? ahora ya sí ¿qué pasa si hago lo que vosotros habéis hecho que más de uno habéis probado y habéis llegado aquí y habéis dicho bueno yo en mis componentes voy a poner un vector porque me parece bien solo pongo un vector y no lo uso solo lo pongo sin más ¿vale? un vector ahora todos mis physics components tienen un vector que no lo voy a usar pero lo tienen y compilo y mágicamente ahora sí compila me ha dejado mal ¿verdad? yo juraría que esto no compilaba a lo mejor espérate no estamos haciendo el getStorage del componente que yo he cambiado ¿o sí? lo tengo que poner en el name component claro este no estoy haciendo getStorage es cuando hago getStorage aquí cuando falla ahí está ahora sí ¿por qué no estoy haciendo getStorage? la primera y última vez que vas a ver si alguien ha aplaudado porque falla eso es vale ahora sí tenemos el error en el sitio correcto ¿vale? justo ahí y el error dice no matching function for call to get cosa que cuando he recibido tutorías es oye ¿qué pasa? que get no falla get no es que falle get sino que nosotros estamos intentando hacer un get en el que esto de aquí falla porque esto de aquí ahora mismo ya no es válido en tiempo de compilación por una razón muy sencilla si leemos el resto el resto nos lo explica el tema es que esto de aquí no es válido en tiempo de compilación y la forma muy fácil de verlo es hacer este cambio si yo cojo esto de aquí lo convierto en i y hago constexper auto i igual a esto ahora veremos que el fallo nos lo va a dar arriba al intentar hacer el get id y no como nos lo estaba dando hasta ahora en la línea del get ¿vale? a ver si consigo que funcione que hoy está juguetón y entonces ahora el fallo muy probablemente va a ser algo un poco más descriptivo la variable constexper i tiene que ser inicializada por una expresión constante lo cual me está diciendo esto de aquí no es una expresión constante ¿y por qué esto no es una expresión constante? pregunto yo si esto hasta hace un momento era una expresión constante ¿por qué ahora no lo es cuando he metido un string dentro del componente? porque ahora esto se va a instanciar para un name component y el name component la única diferencia es que es un struct que ahora contiene un string y antes no ¿y por qué ahora al contener un string eso de ahí ya no es una expresión constante? bueno vamos a seguir la traza esto de aquí getID ¿dónde está llamando? está llamando aquí esto es una template los tooltips siempre molestando esto es una template y por tanto aquí estamos instanciando este getID de aquí lo estamos instanciando para el componente que le hemos pasado que es name component así que estamos creando una versión de esta función para name component y por tanto este cmp de aquí es name component ¿y qué está haciendo esto? ¿qué está haciendo exactamente eso? está creando un temporal crear un temporal es una operación peligrosa en tiempo de compilación porque yo solo puedo crear constantes temporales en tiempo de compilación y eso significa que cualquier cosa que yo cree tiene que ser constexper o constival porque eso es lo que me habilita para crear una constante de ese tipo en tiempo de compilación cualquier tipo básico como los que teníamos hasta ahora in, doble, float, lo que sea se puede crear una constante de ese tipo en tiempo de compilación pero no de un string un string no se puede crear como constante en tiempo de compilación y al haber metido string en nuestro name component cuando yo intento crear un name component temporal esto falla ya no es una expresión constante dime no hay diferencia sustancial porque obtienes el mismo entonces no hay diferencia sustancial con lo cual esto se arreglaba fácil en vez de intentando acceder por índice que fue una cosa que sugerimos en su momento cambiar porque parece más lógico los índices nos molan más los entendemos mejor pero teníamos la versión que habíamos implementado primero que era la que accede por tipo y el tipo en tiempo de compilación es un tipo y sabemos que los tipos es uno de los valores concretos constantes en tiempo de compilación entonces esto lo cambiamos por la versión que accede por tipo y ya no tiene que hacer esto y por tanto ya no tiene que crear el temporal eso sería una opción la otra opción es que nos lo vamos a cepillar porque todo esto ya no nos hace falta porque ahora ya lo tenemos todo constival y ya podemos obtener los ids constival sin crear componentes como este que esto lo hacíamos para el tag dispatch que teníamos aquí abajo ¿os acordáis? eso era precisamente para acceder a una de estas por tag dispatch ¿de acuerdo? bueno pues ese era el error que teníamos y esta traza que acabo de hacer la he hecho a propósito para que la vierais porque esto os puede pasar y de hecho os ha pasado en alguna ocasión y tenéis que estar preparados para decodificar la novela del error ¿vale? que ahí abajo sale una novela y hay que leerla ¿vale? hay que entender a los personajes y saber cómo se comportan y cómo se relacionan entre ellos ¿vale? y luego seguir la traza de dónde viene y qué está pasando exactamente porque esto lo discutimos en su día en el canal de Telegram y algunos decíais es que el vector porque como usa memoria dinámica no hay problema en usar memoria dinámica en C++20 se puede crear memoria dinámica durante expresiones constantes la única condición que hay es que toda la memoria que se cree dinámicamente durante la compilación se libere antes de terminar la compilación es decir tiene que permanecer dentro de la expresión constante pero se puede ese no es el problema el problema es que ni vector ni string sus constructores no son constexper y por tanto no se pueden crear como constantes son variables y ahora sí vamos a la magia me voy a cepillar todo lo que no mola esto de aquí ya no mola esta versión es la que teníamos pero la vamos a quitar vamos a utilizar la del id que nos gusta más pero la usaremos con id de verdad no con esta basura que habíamos hecho hasta ahora se queda mucho más pequeñito el componente storage cuando quito todo esto ¿verdad? la única diferencia aparte de ser más pequeño el componente es que ahora no funciona ¿vale? entonces ahora hay que arreglarlo paso número uno con mi componente storage esto de aquí arriba ¿qué hago con ello? no te estoy oyendo bien una variadic template puedo hacer una variadic template pero no me gusta quiero algo un poco más elaborado por favor David dos tipos uno de la lista de componentes y otra lista de tags bien lo has explicado sí dos componentes ¿no? lista de tags lista de componentes ¿no? type name bueno me tengo que dejar el capacity ¿vale? que el capacity lo uso para almacenar type name cmp list y type name tag list muy bien ya tengo dos listas de componentes ¿qué es lo que me van a pasar? serán dos type lists ahora a partir de esas listas ¿cómo sé yo aquí dentro los id que es las máscaras y todo lo que tiene cada uno de los componentes de esas listas? bueno lo que hiciste en el video es lo que se hace con el video ¿no? ya bueno pero a ver ¿cómo lo sé? con los component types con los component types dime ¿cómo lo harías tú? crearía la template crearías la template que ya está creada la tenemos aquí arriba ¿vale? tenemos el common tag trace y entonces tenemos tags traits y component traits ¿vale? ¿qué hacemos con eso? ¿por qué hacemos using? ¿no? ¿por qué hacemos using? ¿por qué hacemos using? para tener una forma de que el usuario pueda acceder a esos tipos ¿para tener una forma de que el usuario pueda acceder a esos tipos? ¿un alias de otro tipo? a ver si nosotros aquí por ejemplo tenemos el tipo component storage que es un tipo ¿vale? y ahora mismo el tipo component storage se personaliza nosotros podemos crear un componente storage así y ponemos una lista de tags una lista de componentes y una lista de tags ¿vale? el tercero parámetro es opcional y entonces lo que podemos hacer es para ese cl y ese tl que he puesto aquí que se queden así de cortitos y limpios yo hago esto using cl igual a ahora aquí lo tengo así type list de componente 1 componente 2 componente 3 ¿sí? tag list igual a mp type list de tag 1 tag 2 y tag 3 y los que tenga ¿vale? porque esto de aquí todo este troncho de aquí yo lo puedo poner aquí directamente y esto también pero es más fácil si me hago un alias que es un nombre más cortito que es para lo único para lo que nos sirve el alias para tener un nombre más cortito y hacerle uso porque si ponemos esto aquí y aquí se nos va a quedar un churro así de largo que cuando lo volvamos a leer después será como ufff esto no lo he hecho yo que lo toque quien lo ha hecho básicamente ¿vale? entonces así queda más limpio y con esto nosotros ya podríamos hacer esto si nosotros queremos obtener de uno de esos componentes su id yo puedo hacer esto directamente esto y puedo hacer tags trades que se lo tengo que dar bueno no se lo voy a dar de aquí tags trades de cl dos puntos dos puntos id de c uno ¿vale? esto me da el identificador de de estos componentes el uno directamente ¿vale? pero usarlo fuera del componente storage es raro entonces ¿yo qué hago? yo me vengo al componente storage y me hago un alias que ahora veremos como lo hago hago un using tag info por ejemplo lo voy a llamar y tag info servirá para hacer esto de modo que yo ahora este tag trace de aquí lo tendré aquí dentro llamado tag info y entonces aquí podré hacer id de c1 ¿por qué quiero esto? porque yo al final querré acceder a mis componentes y a mis tags a partir de un único punto que es el que se ocupa de gestionar los componentes los tags que se nos está quedando tan pequeño que al final igual podemos quitarlo y pasarlo directamente a que lo gestione el entity manager todo esto vaya al entity manager y entonces tendríamos aquí esto entity manager 2.2. tag info tal cosa y así lo tenemos en el entity manager aunque ahora lo tenemos aquí lo mismo es pero esto al final va a hacer eso de ahí que eso es lo que yo quiero que es como obtengo un id ¿vale? porque tengo el tag trace al que le doy la lista y de ahí tengo la función id que de uno de ellos me da su id ¿vale? ¿se entiende? es por eso quiero hacerme un using aquí dentro para tener este alias de eso de ahí y dentro de este tipo ¿cómo me hago este using? ¿cómo hago que tag info me devuelva? ¿tiene que ser template? ¿tiene que ser template? no no es necesario ¿tiene que ser template? 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 me parece bien parece que hablas otro idioma lo voy a poner esto aquí arriba porque a lo mejor ayuda ver esto aquí ver eso de ahí arriba es una pista porque yo quiero yo quiero crear este tag info y ese tag info es eso de ahí ¿vale? tag traits tag traits ¿vale? tag traits que son las propiedades de los tags ¿vale? las características de los tags esto es un tipo que he definido arriba ¿vale? este tipo es este tag traits lo tenéis aquí y este tag traits simplemente es una herencia o lo que es lo mismo una copia de lo que hay en el common TMP santas que esto es lo que implementamos en el vídeo ¿vale? que es esto de aquí que son simplemente un tipo que tiene dentro pues el tipo máscara el size el id usábamos el post el mask todo ese tipo de cosas para una lista de tipos que es lo que recibe como parámetros eso de ahí arriba es la lista de tipos que recibe ¿vale? y utiliza la implementación de type list básicamente entonces al hacer esto ya tenemos esta interfaz de aquí que yo ya puedo acceder a la información de los tags y estos tags son estos de aquí porque ya están en la plantilla del tipo al que pertenece tabinfo porque es lo que hemos hecho aquí tú decías tiene que ser template si fueran si fueran aislados sí tendría que ser template claro yo le tengo que pasar aquí los tipos que él va a utilizar para obtener información de esos tipos ¿vale? pero esos tipos yo ya los tengo aquí porque formo parte del componente storage ¿vale? lo mismo que hago eso me hago otro using para hacer cmpinfo por ejemplo y entonces hago component rates de cmp que por cierto lo he llamado cpm me he dicho nada cpm es un sistema operativo pero por lo demás cpm es un sistema operativo el precursor de ms2 de hecho ms2 se hizo a partir de cpm y no te vas a creer en que ordenador es en el que más se usaba cpm ¿vale? muy bien ya te digo que no era el Commodore 64 en Spectrum tampoco muy bien ya tenemos simplemente eso una interfaz que nos hemos hecho porque estos son tipos miembro de la clase component storage lo vimos el otro día puedo crear tipos miembro igual que creo variables estáticas lo mismo y ahora que tengo eso ya con eso solo tengo implementado todas las funciones que tenía aquí que he borrado todas las que he borrado y en particular la que me hace falta aquí ¿cómo ahora hago este get id? lo voy a llamar id porque i a ver i queda feo ¿qué pongo aquí dentro? porque ahora tengo que obtener el id del componente que me pasen por aquí para poder acceder a su storage cmp-info 2.2.id entre cosas de estas mayor y menor y pongo cmp ¿algo más? ¿era eso lo que ibas a decir? ¿los paréntesis? ¿qué más? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué troleada constante! Es la dislexia de dedos. ¿Vale? CMPinfo, ¿hasta aquí bien? Esto debería de funcionar, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño problemita por el que no va a compilar, que no es este aún, sino este, que ahora ya no existen CMP0, CMP1 o CMP2. Recordemos que yo me generaba una tupla con slotmaps de los CMPs, 1, 2, etc. Claro, esto ahora son componentes que están aquí dentro. Y es cuando dice, ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo hago esto? Pero esto es lo que hemos estado viendo que había que hacer, ¿verdad? Bien, no os voy a mostrar la implementación. Yo lo tengo hecho, básicamente. Paso número 1. Tenemos que imaginar la operación que vamos a hacer, ¿vale? ComponentList. ¿Qué es ComponentList? Lo voy a poner aquí. ComponentList es un MPTypeList de componente 1, componente 2, componente 3. ¿Sí? Eso es lo que es ComponentList. Y yo quiero transformar eso en esto de aquí abajo. ¿Vale? O sea, yo quiero convertir ComponentList en STD tuple de slotmap C1, Capacity. Coma, slotmap C2, Capacity. Y el 3 también, ¿vale? No lo pongo entero, pero es eso. Quiero transformar esto en esto. Y aquí es donde viene la potencia de usar la metaprogramación. La metaprogramación es yo tengo esta información de tipos y necesito esta información de tipos. Tengo que transformar esto en esto. ¿Vale? Y estoy trabajando en tiempo de compilación con tipos como trabajo, en tiempo de ejecución con variables y con valores. Yo tengo aquí una lista de cosas que la voy a meter aquí dentro, de esta forma. Y esto es complicado, como habéis descubierto los que habéis intentado hacerlo, ¿verdad? La primera parte la hicimos ya, porque la primera parte es cambiar este typeList de aquí fuera por este tuple de aquí fuera. ¿Vale? Que eso lo tenemos implementado. Podemos hacer algo así como using... Voy a ponerle algo de momento, ¿vale? Y decimos que tenemos un replaceT, que replaceT lo que hace es pedirme una nueva clase y una lista. Entonces yo le doy esta lista de aquí y le doy la nueva clase, que es una template, como veis aquí, para que cambie esto por esto, por el new. Dime. No hay ninguna forma, porque tú te montas en una movida de la hostia en el... Tú te montas en una movida de la hostia, vale, me parece bien. ¿Hay ninguna forma de, en un time-lip de lo que tú creas, hacer un área para los tipos que te pasan y que puedas acceder a esos tipos desde fuera directamente a los tipos? Si entendida lo que quieres decir, a lo mejor te diría si hay una forma de hacerlo. ¿Tú haces el replace? ¿Haces todas las estructuras del template con el... Con la especialización y eso, hacer el replace? ¿Y no hay una forma de... Tú creas un type list, te le pasan una cantidad variada de tipos y tener un alias para esa cantidad variada de tipos? O sea, tener como un variadic alias. Un variadic alias. Sí, por ejemplo, tú tienes type list y tienes un using type y son los tipos de ese type list. ¿Cómo puedo hacer las nuevas fraturas nomás? ¿Eso se puede hacer? A ver, me estás haciendo una pregunta que proviene del hecho de que todavía no habéis hecho mucha metaprogramación. Porque la pregunta que me estás haciendo es, ¿sabes? Yo acabo de hacer un for, pero ¿no hay ninguna manera de hacer que en este for que estoy haciendo yo ahora hayan dos variables en vez de una? Estás haciendo una pregunta totalmente similar. Lo que pasa es que no lo ves, porque todavía no has programado lo suficiente en metaprogramación. En realidad, la forma que hay de hacer eso es programarlo. ¿Tú quieres que hayan dos variables? Pondo variables. ¿Quieres que tu programa... No hay ninguna forma de calcular el producto escalar? Claro, haz un for que multiplique una cosa por la otra. Evidentemente. Que la hay. O te lo haces tú, o coges a alguien que lo haya hecho, pero esa es la forma. Programarlo. Quiero decir, si tienes formas de hacer esto sin programarlo tú, te coges una librería de metaprogramación y usas las cosas ya implementadas. Sí, eso que tú estás diciendo, podrías hacerlo así. Mira. Me voy a venir aquí arriba. A ver, aquí no, porque lo tengo en... Aquí en Utils tengo Typelist, que es donde he puesto todo lo que tenemos implementado de listas de tipos y cosas de este estilo. ¿Vale? Entonces, si nos venimos aquí, donde está el Typelist, tú lo que dices es hacer esto. Sí, por ejemplo, ¿por qué no? Ya está. Sí, ¿por qué no? Bueno, porque eso no es lo mismo que he implementado yo. Lo mío te permite cambiar, no a una tupla, sino a lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras también. Esto no, esto solo te permite cambiar a una tupla y lo demás lo tendrías que añadir a mano uno a uno todo lo que tú quieras. No, pero si ponés otro parámetro que sea a sobre todo template, ¿esto también podrías ponerlo ahí, no? Siempre y cuando pudieras usar aquí como una template, a lo mejor sí, pero ya te estás... Quiero decir, una vez más, ¿puedes hacer esto? Sí, esto es equivalente a hacer lo que habíamos hecho a mano, de poner los GettyD1, GettyD2, GettyD3, esto es el equivalente. ¿Vale? En vez de hacer un programa que te permite cambiar a cualquiera, te haces uno a mano, uno a uno. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. ¿Y te puede ser útil? Claro que sí. ¿Puedes hacerlo y usarlo así? Sí, ¿por qué no? Lo que trato yo de enseñaros es a metaprogramar. Esto es como crear una variable. Dentro de programación me he creado una variable, sí, sabes crear variables. Vamos a seguir con bucles for, vamos a seguir con funciones, con ese tipo de cosas. ¿Vale? Es un poco más, pero esto también te vale. Claro que sí, si quieres usarlo así. No ha sido muy complicado, ¿no? ¿Era esto lo que decías? Sí. Entonces tú ahora pones type list, dos puntos, dos puntos, tu tuple, y entonces obtienes una tupla de lo que tengas a type list. Y ya está. ¿Sí? No, al final lo saca luz, acabé haciéndolo de lo diferente. No es que me preocupe o no me preocupe. A ver, la cuestión es la diferencia entre seguir el procedimiento para aprenderlo todo y otro el que luego implementes lo que te hace falta. Porque sí que es verdad que si tú vas a hacer dos cositas nada más y solo necesitas eso, con hacerte ese alias te es suficiente. Si no vas a hacer nada más complejo, pero para aprender sí que necesitas todo lo demás, que es lo que estamos viendo. Vale. Seguimos con esto. Que claro, eso que hemos hecho ahí tampoco nos vale para llegar al paso final de aquí. Paso final porque primero, aquí, venga, vamos a llamarlo igual. Para que, ya que lo hemos hecho, ahora usamos, como decíamos aquí, un replace que hace std tuple, coma, y cmp list. Otto dice no. ¿Se entiende lo que hace esto? ¿Seguro? Esto de aquí es eso. ¿Sí? Y replace t lo que hace es cambiar la template que hay aquí fuera por esta que le paso aquí, que tuple es un template, no es un tipo. Recordadlo, porque tuple tengo que darle los parámetros concretos para crear una tupla especializada. Esto es una template. Entonces, eso me va a convertir en std tuple, pero no esta de aquí abajo. Voy a generar este paso intermedio. std tuple de c1, c2, c3. Esto es el valor que va a tomar tu tuple. Este de aquí va a ser eso, pero no es este de aquí abajo, que es el que yo quiero. Para hacer el segundo paso, yo tengo otra herramienta. Pero esta herramienta no va a ser tan fácil de usar y queremos hacer un par de pasos o sea, a ver si lo veis y me lo vais diciendo conforme os lo explique. Esto sería el storage type. Lo voy a poner así abreviado de momento. Y entonces tengo un... Ah, espérate, está aquí. For all, insert template T. Simplemente lo que hace es, como esto de aquí es una lista, me coge este, este y este y les inserta el template. Es decir, c1 lo convierte en slot map c1 capacity, c2 en slot map c2 capacity o en lo que yo quiera. Yo podría convertir c1 en std tuple c1, c2 en std tuple c2, pero es los de dentro. Y ojo, este for all insert template no lo hace con std tuple, o sea que esto que hemos hecho aquí arriba no nos va a valer. Lo hace con typelist, o sea tenemos que darle este de aquí para que nos lo convierta en un typelist de slot map c1 capacity, slot map c2 capacity, ¿vale? ¿Se entiende? Bien, me parece bien. Es decir, que pueda ser más o menos reutilizable, me importa muy poco a este nivel porque lo que importa es que seáis capaces de crearlo vosotros mismos. Pero el que sea mejor o peor, muchas de las cosas que os estoy enseñando aquí no son el state of the art, ¿vale? Es decir, estos son los pasos primeros. Luego hay determinadas cosas de este estilo que se pueden implementar en iterativo en vez de en recursivo y consumir menos recursos del compilador durante la compilación. Lo cual es muy útil para que tu compilador en vez de tardar dos minutos pueda tardar uno, que también está bien. Pero a veces está bien quitarle dos para que te vaya a saltar un café. Claro, a veces está bien que tarde dos y te tomas un café. Y ahora vamos con el for all insert template. Que veréis que el for all insert template me pide aquí un class T que es el template, ¿vale? El primer parámetro es lo que yo quiero insertar. Y aquí es donde va a venir el problema que tenemos ahora, antes de nada. Porque ¿qué es lo que yo quiero insertar? Porque lo que hay a continuación es la lista. La lista ya sabemos lo que es. ¿Qué es la lista? ¿Y esa quién es? No. CMP list. Lo que tengo que poner en la lista es este. CMP list para que le pase todo esto aquí como segundo parámetro. Y el primer parámetro de esto es, ¿qué es lo que yo quiero insertar en cada C1 de estos de aquí? Es decir, si yo en el primer parámetro, por ejemplo, pusiera STD tuple y detrás CMP list, esto de aquí, ¿qué es lo que me generaría? Esto de aquí. STD tuple de tuplas de cada un porcento. No, STD tuple de no, porque esto es CMP list. Ah, MMP type list y detrás tupla para cada un porcento. Esto convertiría esto de aquí en type list de tuple C1, tuple C2, tuple C3. Eso es lo que haría eso de ahí arriba. Pero yo no quiero convertirlo en eso, quiero convertirlo en esto de aquí abajo. Y eso de aquí abajo tiene una particularidad y es que yo no puedo poner esto. ¿Está con minúscula? Es que es con mayúscula la segunda, creo. Creo que es así. Porque si pongo esto, no va a salir eso de aquí abajo. Esto me lo convertiría en slotmap C1, slotmap C2, pero no en slotmap C1, capacity. ¿Cómo puedo convertir aquí cada uno de los elementos de esta lista, en vez de en slotmap, en slotmap C1, capacity? ¿Cómo puedo crear algo que, aplicado a cada uno de estos miembros, se convierta cada C1, C2 y C3 en slotmap C1, capacity y slotmap C2, capacity? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puedes añadirle otro tipo a ese for all insert template, que vaya a ser el segundo tipo? No voy a cambiar for all insert template porque tal como está funciona, si lo hago bien. ¿Puedes... ¿El slova abrir y cerrar? Las caras de mucha gente veo que hace rato que han desconectado, como diciendo yo, ya hace rato que no me entero, directamente. En este punto, podríais intentar reconectar porque esto, aisladamente, se puede entender. Es decir, tengo una lista de tres cosas, que sería como un array. Tengo una función, en este caso es una metafunción, que lo que va a hacer es recorrer este array y a cada elemento convertirlo en lo que yo aquí ponga, llave, llave, ese elemento. Ya está. O sea, es... Convierto C1 en slotmap C1, C2 en slotmap C2, C3 en slotmap C3. Eso es lo que implementa esto de aquí, un bucle. Ya está. Ahora, quiero que lo que se le aplique a cada uno, convierta cada uno en no slotmap de eso, sino slotmap de eso, como a Capacity. ¿Que sea un list initializer? Que sea un list initializer. Con los dos elementos. Un list initializer es de tiempo de compilación o de ejecución. Uno no lo sabe, que no lo busca. Importante, de ejecución. Porque un list initializer es para variables. ¿Una template que reciba eso más y Capacity? ¿Puede valer? De ahí para adelante ya no sé. ¿Queremos algo que reciba como parámetro? ¿Qué es lo que queremos que reciba como parámetro? Porque esto he dicho que era una metafunción, ¿no? Y las templates es lo que estamos usando como metafunciones. En realidad lo que queremos es algo que nos haga esa función de metafunción a la que yo le doy C1 y sale slotmap C1, Capacity. Solo tengo que crear una metafunción muy sencillita, de hecho, en la que yo meto como variable C1 y sale slotmap C1, Capacity. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Con un using? ¿Con un using? ¿Cómo? ¿Hago una función? ¿Me hago una función? Un struct. ¿Un struct? ¿No habías dicho un using? Claro, pero el struct puede volver a tener un using. El struct quiere decir que puede volver un tipo. Vale, pero ¿puedes hacerlo sin crear un struct? Joder, vale. Sí. Sí, otro ha dicho. Sí, ya ha generado los otros. Vamos a ver. ¿Podemos crear un alias que me convierta una cosa en slotmap ese alias como a otra cosa? Sí, using cosa. ¿Using cosa? Igual. ¿Slotmap? O sea, ¿eso tiene que ser template? Bueno, antes de nada, vamos a ponerlo sin template. ¿Slotmap algo como a Capacity? Sí. ¿Sí? Si yo ahora pusiera cosa aquí... No. Sí, no, un momento, un momento. A esta cosa, lo único que le falta es que esto tiene que ser un template. Porque tiene que recibir un parámetro. Slotmap recibía un parámetro. Slotmap recibía un parámetro, tupla recibía un parámetro o varios. Y entonces lo que hace es convertir c1 en cosa c1. Ahora mismo cosa c1 no tiene sentido porque no es un template. ¿Vale? Es decir, no tiene sentido esto. Eso no tiene sentido porque cosa no es un template. ¿Vale? Pero yo tengo que darle aquí un template que es como si le diera una función a la que yo le voy a ir dando valores y se van a convertir en esto. Es cosa tiene que ser un template que recibe ¿cuántos argumentos? Porque los alias, los using, como os dije, la ventaja que tienen con respecto a typedef es que pueden ser template. Y esto ahora significa que cosa c1, vale, cosa c1 es exactamente igual a slotmap de este algo. Hay que cambiarlo. Por t, c1, capacity. ¿Lo veis? Cuesta de ver, ¿verdad? Ah, claro, entonces tu función for all no es que coja cada... Mi función for all coge cada uno de los miembros de esta lista y le aplica esta template. Le aplica. Que es lo que estamos haciendo, es como tenéis que pensar en ello. Ya os dije que esto es otra manera de pensar. ¿Vale? Aplicar esta template es hacer cosa c1. Pero cosa c1 ahora mismo es igual a esto. Ah, vale, claro. Porque he creado un alias, pero ese alias funciona. Funciona, si lo veis así, exactamente igual que una función, funcionaría en tiempo de ejecución. Pero esto es en tiempo de compilación. Porque decir cosa c1 es lo mismo que decir slotmap c1 capacity. Por tanto, es como si yo cogiera cosa, le pasara c1 y se convirtiera mágicamente en slotmap c1 capacity. Como si fuera una función. ¿Vale? Esto, fijaos lo sencillo que es respecto a lo que hemos hecho en metaprogramación. Y cuesta te imaginar. Esto es lo que os estoy diciendo cuando digo que entender no es aprender. Porque esto, una vez verdaderamente has aprendido cómo funciona esto, te sale. Igual que os sale crear una función, igual que os sale crear un for. Pero para esto tenéis que hacer unos cuantos de estos igual que habéis hecho for en vuestra vida. Unos cuantos. ¿Verdad? Entonces, esto es otra forma de pensar. No es exactamente igual. Es parecido. Ahora que os he explicado el parecido con lo que estábamos haciendo, esto es parecido a lo que estamos haciendo como si fuera una función. No es una función, pero se parece, una vez lo vemos así. ¿Vale? Ahora sí, esto de aquí me va a cambiar esto de aquí por esto de aquí. Va a hacer así. ¿Vale? Y esto será storage t. ¿Sí? ¿Y podrías hacer una función que tenga que ver a cada tipo independiente con un contenedor de tres diferentes? ¿Cómo? A lo mejor en vez de ser dos, tres, el dogma. El primero con un vector, el siguiente con un dogma. Sí, pero tendría que dárselos como parámetros. Lógicamente. Entonces, tú podrías, por ejemplo, dar una lista de templates y una lista de componentes y que escogiera uno de cada y los fuera aplicando uno a uno. Eso podrías hacerlo. De hecho, tenéis que pensar en las type lists que hemos hecho aquí como si fueran arrays de tiempo de compilación. Esto es un array de tipos. Esto que hemos creado aquí sería un equivalente a una función de tiempo de compilación. Cosa me convierte el parámetro que yo le dé aquí en slot map de eso. ¿Vale? Son como funciones. Ya os he dicho que esto cuesta, pero hay que hacerlo poco a poco. Ahora que tenemos esto, solo me falta que a este storage t, para que sea el storage de verdad, esto de aquí no es lo que quiero, porque yo quiero que sea un tuple. Entonces, a esto hay que hacerle tu tuple. ¿No? ¿Podríamos hacer tu tuple a esto? No, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacer esto? Pero tu tuple no es un template. Exactamente, porque tu tuple no es una template, y como tu tuple no es una template, no tiene sentido poner esta llave. Es como si intento hacer eso con una variable en vez de con una función. No tiene sentido. Pero, bueno, aunque eso no tenga sentido, podríamos saber hacer eso que acabo de hacer ahora, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo ponerle una template al tu tuple? ¿Puedo ponerle una template al tu tuple? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Puedo ponerle una template al tuple? ¿Por qué no? Yo le paso un parámetro y me convierte, si ese parámetro es una lista, que en vez de llamarlo t, para ser más claros podría llamarlo list. Y así queda más claro que tiene que ser una lista, porque si no, no vale. A esta lista la cambio el typeList por tuple, y entonces tu tuple. Ahora que tengo eso así, sí que puedo hacer esto. ¿Bien? Y ahora solo me queda una pregunta, yo todo esto lo estoy haciendo en constructo mental. Bueno, a lo que he llamado cosa, igual debería llamarlo tu slot map, ¿no? Por ejemplo. Que va, queda un poco más, llámame loco, ¿no? Mejor tu slot map, ¿no? Vale. Todo esto lo he hecho como un constructo mental, que yo me he hecho el, si hago esto, pasa esto. Y ahora, ¿cómo me aseguro de que efectivamente esto que hay aquí convierte storageT en lo que yo quería? El std tuple de slot map c1. ¿El? Podemos usar la función esa, que es el prettyFunction, la macro prettyFunction para imprimirlo, pero yo voy a hacerlo de otra manera. Voy a hacer esto. Un static assert que falle. Si hago un static assert que falle, va a fallar y el compilador me mostrará el error, y en el error me mostrará el tipo. Entonces podré verlo. No, es fácil. ¿Cómo puedo hacer algo que falle? Pues puedo hacer esto. mp is same v y pongo que sea lo mismo. StorageT. ¿No utiliza el std por algo? No, porque este lo hemos hecho nosotros, como es el nuestro, mola más. A ver, bueno. Pero ya está, no por otra cosa. Seguro guaje. Le hago esto y le digo, mira, static assert is same v de esto void. Y ahora que estoy haciendo esto, yo podría convertir esta línea de aquí en una metafunción. Por ejemplo, podría irme a un sitio y poner mostrar, por ejemplo, a la que reciba esto como parámetro y lo convierta en esto para poder usarlo en el static assert. Y así quedaría static assert mostrar storageT, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Ahora queda compilar. Bueno, antes de compilar eso, vamos a utilizar el storageT aquí abajo, porque si no esto de aquí se va a quejar. Frank, ¿podrías explicar paso a paso cómo hace la función Replace? En verdad, eso que me explicaste aquí de Prolog, que lo que funciona por Telegram y tal, para ver que hay guapo. ¿Quieres decir esta de aquí? Sí. ReplaceT. Sí, porque pasa. ¿Cómo funciona paso a paso? No, pero esta de ReplaceT es la que cambia la plantilla, o sea, cambia el type list por tuple, no coge la lista uno a uno. Sí, 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 eso. ¿Vale? Primero vamos a compilar esto, luego si queréis vemos eso, ¿vale? Vamos a compilar que nos van a salir algunos errores, probablemente, ¿vale? Tenemos aquí un error que Celange es muy majo, lo habíamos cometido antes, y Celange es muy majo y nos dice, así se corrige tu error. Pues Celange es tomajo, ¿vale? ¿Por qué es este error? Que alguien me lo explique. Que alguien que no sea David me explique este error. Va por ahí los tiros, aunque necesito un poco más de explicación. Que para ser exactos, las templates no se pueden llamar, hay que instanciarlas primero. Ocurre que, estáis más o menos en lo cierto, este ID es lo que se llama un tipo dependiente. CMP-info, el compilador, la primera vez que lo ve, no sabe lo que es, porque CMP-info depende de los componentes concretos que nosotros le demos. Si yo estoy parseando este fichero, y me encuentro esto de aquí, yo todavía no sé, más adelante, qué componentes concretos me van a dar para instanciar eso. Sin embargo, tengo que verificar esto asumiendo cualquier lista posible de componentes, que CMP-list puede ser cualquier cosa. Entonces, si este CMP-info significa que este CMP-list puede ser cualquier cosa, cuando hago dos puntos, dos puntos, estoy accediendo a un miembro de una clase que no tengo ni idea de cómo es, ni idea de lo que tiene. En el momento en el que el compilador pasa por ahí. Por tanto, esa clase, yo, cualquier cosa a la que acceda voy a asumir. O que es una variable miembro, estática, por tanto, ya que hay dos puntos, dos puntos, o una función miembro, estática. Esto no es ni una variable miembro, ni una función estática. Eso es una plantilla que hay que instanciar para poder llamarla. Y el compilador, por defecto, no puede asumir que es una plantilla, porque si esto de aquí, id, fuera una variable, que podría serlo, este menor sería esto de aquí menor que CMP. Y tendría sentido. Por tanto, el compilador, cuando llega aquí, dice, yo asumo que esto es una variable miembro, porque aquí hay un menor. Y entonces se equivoca, porque es una template. Por eso hay que decirle, no asumas, sino esto es una template que tienes que instanciar. Entonces le dices, vale, eso que viene es una template, ya lo entiendo bien. No sé que el menor S no es un menor que, sino que es el comienzo de los parámetros de la template. Estos son cosas de cómo funciona el compilador, pero hay que entenderlas. Entonces aquí, esto que habíamos hecho, requiere que pongamos template. Muy bien, vamos a ver qué más cositas nos dice esto. Tenemos alguna cosilla más. Como que, component storage, ahora mismo no lo estamos instanciando bien, porque esto es lo que está en el Entity Manager. En el Entity Manager teníamos CMP1, 2 y 3, y esto ahora ya no es así. Ahora este CMP1, 2 y 3, hay que pasarlos como un type list. De CMP0, 1 y 2. Y tenemos que pasar los tags también. Así que le voy a pasar un MPTypeList. Que se está esto enfadando. Vacío. Claro, cuando no pongo aliases queda más feo, ¿a que sí, verdad? Pero lo que le estoy pasando es una lista con los componentes y una lista con los tags, que ninguno. No hay tags. ¿Vale? Muy bien, ahora que ya corrijo ese error, vamos a ver qué nos queda. Y nos queda error template argument, no sé qué, no sé cuántos, aquí. Porque ahora aquí nos pasa lo mismo. Tenemos un componente storage con una cosa que es una lista de tipos que no es una lista de tipos. Así que using component list igual a list de estos tipos, using tag list igual a esto vacío. Component list, componente list, componente list, componente storage está definido así ahora, así que ahora hay que pasar las cosas bien. Y ahora sí que tenemos el error del static assert que he puesto, porque lo que sale de storage c no es igual a void, así que esto falla. Y técnicamente me tiene que decir, si es amable, isimuv std duple slot map health component coma 10, slot map name component coma 10, slot map physics component coma 10. Y ahí en el mensaje de error estamos viendo exactamente lo que vale, que es esto de aquí, eso es lo que vale storage t, que es el primer argumento de isimuv. ¿Lo veis, no? Está claro. Así que efectivamente ya lo tenemos y funciona y tenemos en nuestro componente storage, ahora sí que podemos tener todos los componentes que queramos, todos los tags que queramos y se nos crea un almacenamiento con una lista de slot maps, o sea una tupla de slot maps. Que es exactamente lo que queríamos tener. ¿Vale? Hasta aquí, más o menos, porque veo que mucha gente se ha perdido a mitad, hemos intentado ir despacio, pero estas cosas son complicadas, ¿eh? Hemos hecho un cambio y ahora lo que pasa es que nos hemos quedado con todo esto en el componente storage, que el componente storage ahora solamente tiene esta función, getStorage. Es decir, esto podríamos llevarlo al EntityManager directamente y tener el almacenamiento de componentes en el EntityManager y hacer el getStorage en el EntityManager y ya está. Y entonces no tendríamos que tener un componente storage como este porque ahora ya no tiene las funcionalidades que tenía antes, están en el taginfo y el cmpinfo que las hemos implementado aparte. De momento lo voy a dejar aquí, sin mucho mayor problema, porque con esto que ya tenemos hecho ahora viene una segunda parte. Gracias.